Hola, muy buenos días y bienvenidos a una edición más de nuestra programación a través de OVM Radio La Primera. Estamos dando inicio a nuestra programación como todos los días de lunes a viernes a través de esta emisora. Estamos en un espacio digital, pero con una audiencia global, gracias a Dios, porque podemos tenerlos a ustedes en cualquier parte donde estén conectados en el mundo, sea a través de nuestra página directamente www.ovmradio.com o sencillamente si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o si estás también a través de nuestras plataformas como podcast o sencillamente con nuestro Facebook Live. Así que contentos, damos gracias a Dios por la noche de descanso que tuvimos. Agradecemos a Él que tenemos hoy un día más de vida, que estamos acá levantados, muchos quizás con salud, otros no se sentirán del todo muy bien, pero bueno, no importa. Acá estamos listos para acompañarnos, para orar, para tener en cuenta que Dios está con nosotros, que no nos va a abandonar, que esa es su palabra, su promesa, y que seguramente tú allí donde te encuentras, a pesar de lo que estés atravesando, vas a tener la mano de Dios contigo porque vas a sentir su presencia y su cercanía en todo momento. Gracias a Dios por eso, hoy ya es jueves, cada semana se pasa tan rápido, y damos gracias a Dios porque podemos hacer muchas cosas en cada semanita, así que estamos bien agradecidos con Él. Ayer miércoles tuvimos nuestro espacio de Historia de Impacto, desafortunadamente nuestro invitado, el doctor Eduard Hernández, no pudo estar con nosotros, tuvo una emergencia familiar, se murió su hermanita menor allí en Santo Domingo, y tuvo que viajar de emergencia a su país, a apoyar a su familia. Él me mandó un mensaje pidiendo oración y obviamente pidiendo apoyo en este momento tan difícil en su familia. Él iba a estar ayer compartiendo el tema del COVID en la tercera edad. Él es doctor, él trabaja en un centro de personas mayores, y está directamente trabajando con pacientes que están afectados con el COVID, pero en la tercera edad. Entonces era un tema muy interesante, desafortunadamente el doctor tuvo esta emergencia familiar, tan triste la muerte de su hermana menor, que deja por cierto tres niños de nueve, seis años y dos añitos, y un dolor en su esposo y en toda su familia. Nuestras condolencias para la familia del doctor Eduard Hernández, que más adelante estará con nosotros en nuestro programa, seguramente compartiendo su historia de impacto. Vamos a orar por él hoy en nuestro programa y por toda su familia y todos los que están pasando este luto, cualquier pérdida, cualquier situación difícil, cuenten con nuestra oración. Aquí estaremos como siempre. Este mes de febrero es el mes del amor y de la amistad. Es un mes donde recordamos también el amor de Dios en nuestra vida. También recordamos que el mes de febrero es el mes de la salud del corazón, y estamos hablando todos los días un poquitito acerca de cómo cuidar mi corazón, no solamente con ejercicio, cómo poderlo alimentar correctamente, cómo poder bajar el estrés, que es una de las causas fuertes de las formas de que afecta el corazón. También cómo poder evitar que ciertas cosas que hacemos o dejamos de hacer perjudiquen nuestra salud del corazón. Así que hoy estaremos hablando un poco más acerca de esto. Ayer hablamos acerca de la hipertensión. Estuvimos hablando de lo que es tener presión alta y lo que puede causar en nuestro corazón. Y hoy seguiremos aprendiendo directamente desde la Asociación Americana del Corazón, con todos estos consejos que ellos nos comparten y que con mucho gusto yo les llevo a ustedes cada día en nuestro programa. Este fin de semana, domingo, es el Día del Amor y la Amistad acá en los Estados Unidos. Así que desde ya saludamos y celebramos a todos los que quieren unirse con nosotros a esta celebración preciosa del amor y de la amistad. Quizás estás corto de amor de pareja, pero tienes el amor de tu familia, de tus amigos, de tu amiga Claudia aquí en el programa, de nuestra emisora de OVM Radio, que por supuesto todos los días les acompañamos, les amamos, les respetamos muchísimo. Y acá con ustedes, cuentan ustedes con una familia, la familia de OVM Radio. Vamos avanzando. Hoy nuestra palabra está en Gálatas 6.2, que la voy a leer en un momento. Gálatas 6.2 es la palabra de hoy, jueves 11 de febrero para el año 2021. Al final de nuestro programa, no se pierdan el reto del día a cargo de Cabullita Giraldo. Y también hoy saludamos a todos los cumpleañeros. Si tú naciste en un día como hoy, felicitaciones. Si estás de cumpleaños, bueno, a celebrar con mucho cuidado, con mucha salud y sobre todo con mucha precaución. Recuerden que estamos en tiempo de pandemia y tenemos que tomar las medidas necesarias para poder seguir adelante y poder llevar la vida lo mejor posible. Esta nueva normalidad que nos está tocando vivir desde el año pasado, pues se prolonga todavía este año. Y aunque ha bajado un poco la tasa de hospitalizaciones en el mundo, según anunció la Organización Mundial de la Salud, todavía no podemos cantar victoria. Así que les quiero recomendar siempre que sigamos con distanciamiento social, el uso de tapabocas. Ayer la CDC estaba diciendo que deberíamos ahora usar doble tapabocas, sobre todo cuando estamos en lugares públicos, colocarnos uno de los desechables y encima el de tela. Esto va a evitar que el 95.7 de las partículas del coronavirus pueda entrar por esos tapabocas. Imagínate si hasta ahora no lo dicen y todo este tiempo que hemos usado un solo tapabocas, pues bueno, Dios ha sido más que bueno, nos ha cuidado. Pero si es una alternativa para evitar contagio y tú te la pasas con público o estás en lugares públicos permanentemente, creo que no es mala idea usar los dos tapabocas. Yo sé que cuesta un poco de trabajo el tema de la respiración, pero si la CDC, que son los que coordinan y ayudan con toda esta información, lo están sugeriendo, pues yo creo que vale la pena tomar la iniciativa. Así que yo por lo menos lo voy a empezar a hacer. Voy a ver cómo me siento usando los dos tapabocas y ayer les iré contando. Bueno, saluditos hasta ahora para nuestra querida oyente Marta Monsalve, a quien le mando un fuerte abrazo. Rosita Díaz, gracias por estar siempre con nosotros desde Miami. Te mando un fuerte abrazo y un besito. Y también a nuestro querido John Aragón, a quien también saludamos en este grupo de oyentes cada mañana. Vamos a ir directamente a la temperatura y luego estaremos hablando de qué dice Galatas 6-2. Miami, nuestra linda Miami, capital del sol, amanece con sol. Hoy van a tener solecito, 10% de probabilidades de lluvia. Van a tener una temperatura máxima de 79 y una mínima de 72 esta noche, solamente con un 10% de probabilidades de lluvia. Hoy va a ser una tarde preciosa, mucho sol, cielos despejados, como han venido teniendo en estos días. Aprovechen, porque en otras partes del país estamos bajo tormentas de hielo y muchísimo frío. Así que Miami, aprovechen el calorcito, el sol, la humedad y todo lo que tiene mi Miami hermosa que extraño todos los días. Para nuestros oyentes en Orlando, Florida, amanecen con 64 grados. La máxima hoy caliente, 84. La mínima esta noche, 64. Y aunque amanecen con neblina, en este momento están los cielos tapaditos. Va a haber sol en el transcurso del día en la ciudad de Minnie y Mickey, para todos los que están por allí en la ciudad de Orlando. Y nosotros aquí en Little Rock amanecemos con menos 2 grados. Estamos con 28 grados en este momento, 34 la máxima. Y nuevamente esta noche 28 y estamos bajo una amenaza de tormenta de hielo. Hoy las escuelas acá en Little Rock y en Arkansas están cerradas para no poner en riesgo el peligro de los transportes, porque muchas calles a veces se vuelven un poco con hielo. Y ese es el peligro, o por lo menos tú vas a salir a manejar, y antes de salir a manejar tienes el vidrio completamente congelado. Entonces tienes que usar productos que venden para descongelar el hielo, unas palitas que también venden para uno ir rompiendo esas capas de hielo y poder manejar, porque obviamente no se puede manejar en este momento. Pero nosotros aquí en Little Rock no estamos graves como en otros lugares, viendo ayer las noticias que realmente están congeladas. O sea, cualquier gota queda totalmente congelada. Estamos viendo este efecto de esta tormenta de hielo que afecta a varios estados de los Estados Unidos. Así que para nosotros no estamos mal con 28 grados. Hoy la máxima estará en 34. Bueno, vamos a ver qué dice Gálatas 6.2. Les recuerdo que este programa es Un Día a la Vez. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de OVM Radio La Primera. Contentos porque ustedes están con nosotros y podernos acompañar mutuamente. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como OVM Radio en Instagram, en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en YouTube y estamos en podcast. Así que búscanos por todas partes y síguenos para que podamos seguir creciendo como hemos venido creciendo poco a poco. Dice Gálatas 6.2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¡Ay, qué linda palabra! Me encantó. La voy a repetir. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea que estamos siendo invitados a que si yo puedo ayudarte en algún problema que tú tienes, si yo puedo darte la mano en un momento de dificultad y me puedo solidarizar contigo en un momento de prueba, pues estoy cumpliendo la ley de Cristo, que es ayudarnos unos a otros. Y qué bueno, ayudar a mi esposo, ayudar a mi amiga, ayudar a mi madre, ayudar a una tía, a un familiar, a sobrellevar una carga pesada que esté llevando a esa persona en ese momento. ¡Qué bendición tú poder ser ese soporte, esa ayuda para una persona cuando lo necesite! ¡Qué satisfacción! Y no para que te devuelvan algo, porque uno no debe hacer nada para recibir algo a cambio, simplemente hacerlo por amor, por el amor a Dios, porque Dios lo haría con nosotros y lo hace. Entonces repetimos Gálatas 6.2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y me parece súper lindo y es mucho más fácil cuando tú sientes el apoyo de la familia, cuando tú sientes el apoyo de tu esposo, de tu familia, de tus hijos. Esa carga se siente un poco más ligera, es un poco más llevadera. Así que bueno, ayudémonos unos a otros y de esa manera cumpliremos esa preciosa ley de nuestro Dios. Les invito a que cierren sus ojitos, los que puedan, por supuesto, y vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por este nuevo día. Gracias por la bendición que nos permites en orar cada mañana. Gracias por este grupo, esta familia hermosa de OVM Radio, de nuestros oyentes, Señor en la radio, en el canal, Señor aquí en nuestra página de Facebook. Agradecemos muchísimo el poder contar con la presencia de ellos aquí con nosotros. Nos sentimos muy bendecidos de poder ser un soporte, una ayuda, un sostén para tantas familias que necesitan una voz de esperanza. Muchísimas gracias porque nos permites llegar al corazón de tantas personas en el mundo donde están allí en diferentes países con diferentes necesidades y a veces solamente una oración, alguien que te escuche, es suficiente. Y gracias porque OVM está desempeñando esa hermosa labor de poder ayudar a la comunidad, de poder estar cerca, de poderles servir, de poderles ofrecer muchas cosas que quizás en este momento nuestra audiencia necesita. Gracias, Dios mío. Damos por OVM Radio, bendecimos nuestro ministerio, bendecimos nuestros oyentes, dondequiera que estén, Señor, sus vidas, sus necesidades, sus sueños, sus anhelos. Padre, sé tú respondiendo a cada uno de ellos de acuerdo a tu perfecta voluntad y en tu tiempo perfecto responde, Señor, a cada uno de ellos. En esta mañana siento orar por todas esas mujeres y caballeros que están solteros, que anhelan un amor, que cada vez que se celebra el Día del Amor y la Amistad, pues ellos hacen suspiros porque desearían tener un amor, una ilusión, una persona que los cuide, que los ame, que puedan pasar tiempo juntos, pasar tiempo agradable. Señor, oramos por todos los solteros y las solteras en este momento. No importa la edad porque cualquier persona tiene derecho a rehacer su vida, cualquier persona tiene derecho a enamorarse, si está entre tus planes. Así que oramos por todos los solteros, las solteras, para que tú, Señor, si es tu voluntad este año, antes de que se termine el 2021, tú les presentes a cada uno de ellos la persona idónea, la persona que tú has escogido, la persona que tú vas a traer, que es conforme a tu voluntad y que es conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Gracias, Dios mío, porque nosotras tenemos una labor muy importante dentro de la pareja. Somos la ayuda idónea para esos caballeros. Y por otro lado, los caballeros tienen esa responsabilidad enorme de ser la cabeza de un hogar, de ser esa persona que está relacionada contigo de una manera correcta para poder llevar adelante una familia, un hogar, poder llevar unas finanzas, poder llevar la armonía como cabeza de hogar. Así que oramos por esto. Y aunque no lleguen a un matrimonio, oramos por esas relaciones, esos noviazgos. Señor, muchas me escriben, Claudita, ahora por mí estoy comenzando una relación. Qué bueno, qué bueno que puedan ser felices y que sean personas escogidas de acuerdo a los principios para que no se lleven después grandes desilusiones. Gracias, Dios mío, oramos por todos los solteros. Entonces, por todas las solteras, para que este año de amor y amistad sea el último que van a estar solteros. O quizás antes del domingo tú les presentes una persona bien especial y puedan por lo menos comenzar una linda amistad. Gracias, Dios mío, también por los que estamos casados. Gracias por todos los que hemos tenido la bendición de tener todavía nuestro matrimonio. Damos gracias a ti por nuestros esposos, por las esposas, por nuestros hijos, nietos, por nuestros hogares y familias. Oramos por todas esas familias que están separadas, que están divididas, que están divorciadas también, Señor, que tienen que pasar tiempo con su papá, tiempo con la mamá, están en estas separaciones que causan tanto dolor a nuestros hijos, Señor. Oramos por todos esos hogares que están separados y divorciados. Señor, también quiero orar por todas esas familias que están en este momento, pues, viviendo con otras personas porque están en otros países, están viviendo en otras circunstancias. Oramos por todos ellos. Regálenos a todos un lindo fin de semana y que con sabiduría podamos celebrar esta fecha tan bonita acá en los Estados Unidos, sobre todo cuidándonos. También quiero orar, Padre, por cada uno de los doctores, enfermeras, asistentes de medicina, todo el personal médico que trabaja en hospitales, en consultorios, en clínicas. Señor, ayúdalos, Padre, en esta temporada tan difícil que es la pandemia. Señor, ayúdalos a poder llevar adelante este trabajo tan complicado. Síguelos guardando y protegiendo de cualquier infección, de contagio. Y, Señor, gracias por todos esos héroes que la verdad los vamos a llevar en nuestro corazón toda la vida. Todo ese trabajo que han hecho en este año y más, porque esto se prolonga, quién sabe, por cuánto tiempo más. Gracias, Dios mío, por cada uno de ellos. Protégelos, bendice a sus familias, Señor, y ayúdalos en todos los procesos que estén atravesando también ellos en sus casas. Señor, cada uno de estos doctores y enfermeras tienen sus propias historias, tienen sus propias familias y sus propias necesidades. Oramos en esta mañana por ellos y los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa para que sigan ellos haciendo esa labor tan hermosa como es la enfermería, como es el ser doctores, médicos. Señor, que nos puedan cuidar, atender, recetar y ayudar en tiempos de enfermedad. Bendice a todo el que hoy va para quimioterapia, radiaciones, diálisis, todo el que tiene terapia física, ocupacional, terapia de habla, todos los que se recuperan de accidentes, Señor, de cirugías. Bendecimos a todas estas personas para que se mejoren lo más pronto posible. También or todos los días por los que tienen COVID, por los que están en casa en este momento con síntomas de COVID, para que se recuperen solitos, pronto, para que no tengan que ir a un hospital, por supuesto. Oramos por los que están en el hospital, asistidos por oxígeno, los que están en coma, los que están en un tanque, Señor, de oxígeno, o ya en lo más avanzado, que es estar conectados a un ventilador, Señor, en estado de coma. Oramos por los que están más graves, por los más delicados en la salud. Ayúdalos, mi Jesús, que pronto puedan salir de ese respirador, de ese ventilador, y su vida pueda empezar a recuperarse. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Estamos abriendo esta cadena de oración, Señor, orando por todos los presos, por todas las viudas y viudos. Oramos por todos los que están de luto en esta mañana. Oramos por todos nuestros jóvenes, jóvenes adultos, niños, nuestros bebés, nuestros nietecitos hermosos. Los bendecimos, los protegemos en esta oración. Señor, guarda a todos los niños y jóvenes que están yendo a las escuelas presenciales y a los que estudian online. Señor, síguelos ayudando en este año atípico, un año diferente, pero que bueno, ahí con tu ayuda van saliendo adelante con sus calificaciones, Señor. Ayúdalos y danos paciencia a los padres que tenemos que lidiar con todas estas frustraciones de nuestros hijos. Señor, danos sabiduría también de lo alto. Y queremos abrir nuestra cadena de oración por varias personas orando. En esta mañana tenemos casa llena en la oración. Oramos por Gloria, por Sandy, por Mari, por Mirta y por Mirta, hija. Señor, tú conoces sus necesidades y las presentamos en este momento en cadena de oración. Estamos orando por Simón, un joven que tuvo un accidente en moto y está hospitalizado con fracturas varias en su cuerpo. Oramos por Simón para que pronto se levante, Dios mío. Señor, yo sé que cuando están con tantas fracturas sufren mucho, pero sabemos que tú lo vas a ayudar y lo vas a sacar adelante de ese accidente en moto que tuvo terrible. Gracias porque se salvó y está aquí hoy recuperándose. Estamos orando por el querido doctor Eduard Hernández, quien perdió ayer a su hermana allí en Santo Domingo. Señor, te pedimos una bendición especial para toda su familia, para el esposo de su hermana que ha dejado a tres pequeños, Señor, y a una familia con muchísimo dolor. Oramos por el corazón de toda esta familia para que tú lo levantes en el nombre de Jesús. Y gracias por el doctor Eduard que viajó de Miami allí a Santo Domingo a apoyar a su familia. Señor, ayúdalo, bendícelo, protégelo del COVID y del regreso a su casa en Miami. Estamos orando también, Padre, por la salud del pastor René González. Él sigue intubado, sigue en cuidados intensivos, seguimos orando por él. Gracias por su esposa que ayer, Señor, aclaró a través de un comunicado que el pastor René González no tiene COVID. Él se recupera de una cirugía, de una caída que tuvo, de una fractura que se ha complicado un poco y en este momento lo ha llevado a estar intubado. Pero confiamos en la recuperación total del pastor René González. Oramos por su esposa, oramos por sus hijos, por su familia que sufren en este momento por la salud de él. Oramos también por Berna Murrell, Señor, que perdió a su esposo Jaime Murrell en estos días. A por todas las personas que han quedado sin sus parejas en estos tiempos difíciles, Señor. También tenemos en cadena de oración a Andrea, quien está muy delicada en su salud, con un cáncer muy avanzado, Señor. Y por estos tratamientos de quimioterapia, igual por María Fernanda, que viajó hasta Miami para acompañar a su hermana. Oramos por esta hermosa familia y por un milagro para Andrea, Señor. Oramos por un milagro. También por la salud de la señora Laura, el pastor Bruno, que continúan delicados de salud. Al igual que Rosa Nidia, Alba, Pedro Humada, pastor Walter, Pedro Jaime, que tiene problemas del corazón. Oramos por Cindy, su salud digestiva. Oramos por el esposo de Mabel, por su recuperación total. Quiero orar por la comunicadora Maite Prida, que han estado pasando momentos muy difíciles, con plaquetas que bajan muchísimo. Oramos por ella y todo su tratamiento. Al igual que por Silvio Aristizábal, que tiene problemas de salud y vive muy angustiado. Y seguimos orando, por supuesto, por esta pandemia, por las vacunas y por todo lo que necesitamos, como trabajo, finanzas y todo lo demás. Gracias, Dios mío, por escuchar nuestra oración. Y por favor, recibe todas estas personas, estas peticiones y en tu tiempo perfecto, responde, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esperamos que todos los que están enfermitos y que oramos se recuperen lo más pronto posible. Estamos en Un Día a la Vez, a través de OVM Radio La Primera. El reloj marca ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7.23. Y para los que se acaban de conectar o los que van llegando apenas a la sintonía, les voy a compartir el versículo de hoy. Está en Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Precioso, precioso mensaje que nos lleva la palabra de Dios en este momento y nos da muchísimo gusto poderlo compartir con ustedes. Antes de avanzar con nuestra información de hoy, quiero hablarles de nuestro apoyo que le estamos dando a la señora Pérez en su negocio de seguros. Ella trabaja para Assure for Life, una compañía que lleva más de 75 años, que comenzó en Colombia. Y hoy, con tantos años de experiencia, venden planes funerales seguros de todo tipo por toda Latinoamérica, por todo Estados Unidos. Y tienen planes muy especiales en ciertos estados como Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, California, Puerto Rico. Por un plan integral, una protección integral, por tan solo 50 dólares al mes, tú puedes asegurar a 7 personas con una cuota fija de 50 dólares al mes. Estamos hablando que estas personas, todas las que hagan parte de este grupo de 7 personas de este plan funeral, el día que Dios los llame a su presencia, van a estar tranquilos porque van a tener ya la seguridad de que su familia no va a tener que pedir dinero prestado, no van a tener que abrir una cuenta para recoger fondos porque va a tener ya pago su funeral. Sea para cremación, sea para un entierro normal, que sabemos que es mucho más costoso, pero afortunadamente en estos planes nos pueden ayudar. Créanme que ayer me tomé por lo menos una hora investigando. Yo soy una persona que a mí me gusta investigar, tal vez porque soy productora, me encanta siempre estar buscando información. Y me metí y busqué y leí muchísimo sobre estos planes que nos inundan porque yo hablo de este plan que se anuncia con nosotros, pero cuando uno está en Facebook, está en Instagram, le llegan y le llegan y le llegan por email, planes de protección, funeral, etc. Pero yo quiero que ustedes me apoyen a mí. Al apoyarme a mí, están apoyando a mi cliente. Entonces, si has pensado hacerte a un plan de estos de funeral, pues yo te quiero recomendar a la señora Pérez que con un corazón bonito, una mujer de Dios, te puede hablar de estos planes y te puede dar el mejor plan para tu familia. Creo que un plan más barato para siete personas no lo vas a encontrar por 50 dólares. Pero yo quiero que tú, en estos tiempos que estamos viviendo, puedas sentir que hoy más que nunca, tú y yo necesitamos esa protección y dejar listo nuestro futuro aquí para nuestra familia. Nosotros morimos y partimos con Cristo, pero el problema queda para los familiares. Yo no quiero ser una carga para mi esposo cuando yo parta, no quiero ser una carga para mis princesas. Yo quiero que cuando yo muera, ellos puedan saber, ah, mi mami estaba pagando un plan. Ella tiene derecho a tener su servicio funeral planificado y honroso. Entonces, eso es lo que hay en mi corazón y por eso he estado investigando de que realmente estas pólizas que ofrecen sí sean verdaderas y que realmente sí sean lo que prometen y sí. Entonces, quiero dar el teléfono para que ustedes se comuniquen con la señora Pérez y no lo dejen pasar. O sea, si ya lo pensaste y tomaste la decisión o tu hijo tomó la decisión pero no ha llamado, hazlo ahora. Porque la muerte nos puede sorprender a cualquiera en cualquier momento y más en tiempos de pandemia. Entonces, 954-512-3266 es el teléfono para comunicarse. 954-512-3266. Habla con la señora Pérez. Dile que escuchaste a Claudia Pinzón en la radio y que tú quieres hacerte a tu protección integral por 50 dólares para un grupo de familia. Este grupo será cubierto por la compañía Ashur que pone a disposición el plan de asistencia funeraria donde vas a poder beneficiar hasta siete personas por una cuota mensual de 50 dólares. Así que, bueno, a llamar 954-512-3266. Acá en la pantalla de nuestro Facebook está puesta la información gracias al trabajo lindo y voluntario de nuestra querida ninfa Pantoja, la mejor realtor de Miami. Así que, entre otras cosas, si necesitas vender, refinanciar o comprar casita, ahí está nuestra ninfa. Escríbanle para que ella les pueda ayudar. Ella es voluntaria de nuestro programa y me hace un gran favor colocando toda esta información. Así que ahí veo planes de funeraria. Solamente dale clic y lee la información al finalizar nuestro programa. Bueno, vamos avanzando. El reloj ya marca las 7 de la mañana con 28 minutos. Estás escuchando un día a la vez. Con esta servidora Claudia Pinzón y a través de OVM Radio La Primera. Hoy vamos a hablar de una expresión que yo creo que todos en algún momento hemos pedido. Dios mío, levántate, Señor. Levántate y obra sobre tu pueblo. Levántate, Dios, y llévate esta pandemia. Levántate, Dios, y sáname. Levántate, Señor, y restaura mi hogar. Levántate, Señor, y mándame un trabajito. Levántate, Señor, y mándame un esposo. Levántate, Señor, y mándame una novia. Dios mío, Dios escucha todo lo que nosotros le pedimos. Lo que pasa es que no nos da todo lo que le pedimos porque algunas cosas las pedimos y no las necesitamos. Pero Dios, que sabe y conoce todo, nos puede ayudar. Así que estamos hoy con esta expresión, levántate, Dios. Y es que a pesar del orden y las reglas sociales que Dios ha dejado, la nación israelita en varias ocasiones en su historia no cumplió con ese plan fácilmente. Llegaron a ser como las naciones que lo rodeaban, viviendo según un patrón de injusticia y opresión. Los dirigentes y los jueces solo se preocupaban por sí mismos y su favor podía comprarse con sobornos. Sin tribunales que los protegieran, el común del pueblo y especialmente los pobres estaban sujetos a la explotación. Estamos hablando del tiempo de los israelitas, pero díganme si no estamos hablando en este momento como si fuera en este día hoy. ¿Cuántas personas en este momento, cuánto pueblo en Latinoamérica, incluso acá en los Estados Unidos, los pobres no están pasando más trabajo que nunca? Díganme si ustedes en este momento los pobres no siguen siendo sujetos de explotación. No me digan ustedes que en este momento las personas sin documentos acá en Estados Unidos no son explotadas y muchas veces les sacan el jugo, como decimos, para que trabajen, pero les pagan súper mal o muchas veces no les pagan por el hecho de no tener documentos. Los tienen allí amarrados, los tienen allí amenazados. Se ve esta explotación en todos los tiempos. En el Salmo 82, que no tenemos el tiempo para leerlo completo, es una respuesta a esa situación, ya que describe el papel de Dios como juez supremo y muestra una escena en la que Él juzga a los dirigentes, incluso a los jueces del pueblo. En ese Salmo se enfatiza que quienes desempeñan esos roles en la sociedad son designados como jueces bajo su dirección. Dios es el que coloca jueces, dice la palabra que Él es el que coloca reyes y quita reyes, Él pone a los dirigentes. Por eso también en otra porción de la palabra Dios nos enseña que debemos orar por los dirigentes. En vez de criticar, debemos orar por ellos, orar por el presidente, orar por los alcaldes, orar por todos estos líderes que manejan nuestras ciudades, nuestros pueblos, porque si ellos no tienen sabiduría, el pueblo se va a afectar. Pero en este Salmo 82, concluye con un llamado específico a que Dios actúe para intervenir y detener la injusticia que prevalecía en esa nación. Como muchos de los Salmos, éste le da voz a los que no tienen voz, a los oprimidos, cuyas voces han sido silenciadas por los sistemas injustos en los que viven y trabajan. Y eso se aplica hoy. ¿Cuántas personas no pueden hablar porque al hablar las callan? ¿Cuántas personas que conocemos viven sujetas y maltratadas por un jefe porque no tienen documentos, entonces los tratan mal, los gritan, los hacen sentir miserables porque no tienen documentos? O simplemente la injusticia que vemos acá en la tierra, en diferentes aspectos de la vida lo podemos encontrar. Así que allí, en ese Salmo 82, viene ese clamor y viene esa defensa por parte de Dios, como siempre llega a tiempo. Llega para darle la oportunidad al innegable de pedir ayuda, al que nunca ha tenido voz, a que se pueda expresar y pueda hablar y decir cómo se siente y qué le está pasando. Dios es nuestro abogado y es nuestro fiel y justo Dios. En diferentes momentos de nuestra vida podemos ser víctimas de la injusticia, pero en otras ocasiones podemos ser que nosotros, los que estemos cometiendo injusticia, o nos estemos beneficiando de ella, en pasajes como el Salmo 82, podemos encontrar discernimiento y sabiduría, si somos oprimidos o somos opresores. Tengo que tomar agua, perdón, todo está bien. Si no tomo agua me va a dar tos. Perdón, perdón. Ay, Señor, aleluya. Bueno, ya vamos terminando. Dice aquí, nosotros podemos en el Salmo 82 encontrar discernimiento y sabiduría. Seamos los que estamos oprimidos o los que estamos siendo opresores. A Dios también le preocupan los jueces injustos. De hecho, los describe como sus hijos y quiere que escojan vivir mejor. Por lo tanto, hay esperanza incluso para los que están del lado de la opresión si desean cambiar. O sea, que en este momento estamos viendo que Dios, en su inmensa misericordia y en su inmenso amor, está dispuesto a ayudarte. Si tú eres una persona que tú sabes que tú estás actuando mal, que tú te estás aprovechando de alguien que está siendo injusto. Y esto va en todos los términos, no solamente es el trabajo, no solamente es en la ley de un juicio. Nosotros vemos injusticias cada rato en las familias, en los hogares, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades. Se ve injusticia. A veces nos regañan, nos castigan, nos ofenden injustamente. Pero eso ha existido toda la vida y seguirá existiendo. Lo bueno es que nosotros, si somos los que estamos causando esa opresión a alguna persona, nos podemos arrepentir y podemos cambiar. Y también Dios está dispuesto a recibir a las personas que están oprimidas, que están frustradas y que han sido fruto de ese maltrato y de la injusticia toda la vida. Dios les puede dar una oportunidad también. Levántate, oh Dios, dice hoy nuestro mensaje. Y los tres puntos para terminar, Dios hace y hará justicia porque Él es un Dios justo. Dejemos que Él nos defienda y descansemos en Él si en este momento tú y yo estamos pasando por un momento donde nos sentimos oprimidos o nos están tratando injustamente. Dios es nuestro defensor y eso lo hemos podido comprobar en diferentes momentos de nuestra vida y le damos gracias a Dios por eso. Bueno, vamos avanzando, cambiamos el tema totalmente y nos vamos a revisar un poco qué está pasando en el mundo, qué está pasando con las noticias mientras tú y yo dormíamos, qué está pasando. Bueno, el juicio con el expresidente Donald Trump continúa acá en los Estados Unidos. Anoche me quedé un ratito viendo el juicio en vivo, pues viendo a ver qué es lo que está pasando. Está pasando muchísimos videos de lo que sucedió obviamente en el Capitolio. Están analizándole, están mirando los mensajes que el presidente mandó ese día por su cuenta de Twitter antes de que fuera cancelada. Están analizando absolutamente todo lo que sucedió en el Capitolio. Y los fiscales del juicio político que llevaron a los senadores a un viaje desgarrador dentro del horror de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, presentando un caso devastador de lo que el presidente había planeado, incitado y celebrado en un momento contra los Estados Unidos. Yo sé que muchas personas no lo creen, pero en este momento están saliendo videos y se están dando a conocer información que no habíamos visto, donde hasta cierto tiempo, hasta cierto momento, el expresidente se alegró de lo que estaba pasando. O sea, cuando uno comete un error y se da cuenta, uno puede en el momento darse cuenta y pedir perdón, ¿verdad? Pero el caso del presidente no fue así. El presidente en ese momento no pidió perdón por todo este daño que causó. Al contrario, felicitó a las personas y les dijo, los entiendo, los amamos, pero váyanse a la casa. O sea, desbarataron el Capitolio, murieron cinco personas, acabaron con el Capitolio por dentro, pero los amamos, váyanse a la casa, descansen tranquilos, que todo está bien. Entonces no se puede dar esta doble información. O sea, una persona, un líder, un presidente no puede incitar al pueblo a la violencia, ni a destrozar, ni a hacer esto que pasó. Aunque en pocas palabras el presidente no dijo, vayan y desbaraten el Capitolio. En otras palabras, dijo, vayan y frenen y paren esta injusticia. Entonces es triste porque unas palabras mal dadas, una orden mal dicha, puede causar el daño tan grande que se hizo. Pero la verdad es que muchas personas que están analizando todo este juicio, segundo juicio para el expresidente Donald Trump, dicen que el presidente va a ser libre de cargos. ¿Por qué? Porque así es la vida. Porque se están tomando de que ya él no es presidente y no lo pueden juzgar. Yo creo que todo el mundo debe pagar lo que ha hecho. Creo que si hablamos, como acabamos de leer, de la ley de Dios y de la justicia, yo no digo que él no pueda volver a la política. A mí, en lo personal, Trump no me disgusta. No tengo nada contra él. Acá en el programa siempre he sostenido que es una persona inteligente, brillante, que hizo cosas muy buenas por Estados Unidos, especialmente en la parte de los principios y de la parte moral de este país. Ahora, con este nuevo presidente que tenemos, nada, del aborto para arriba, todo lo que ustedes se imaginen va a venir. Entonces, esa parte es muy triste, hablando de la parte moral. Pero en la parte como presidente, él hizo cosas muy buenas, también hizo cosas muy equivocadas. Entonces, vamos a ver en qué termina esto y vamos a ver después de mostrar todos estos videos y narrar todo lo que pasó en el Capitolio en que va a terminar este juicio político. Bueno, en otras informaciones dicen que la CDC todos los días da una noticia diferente. Ayer la CDC, que son los que controlan todo este tema de la pandemia, del coronavirus, etc., dijeron el uso de doble tapabocas. Hoy, la noticia es que los vacunados con dos dosis pueden saltarse la cuarentena. Repito, si tú vas a recibir las dos vacunas, hay algunas vacunas que se van a colocar solamente una y no necesitas una segunda, pero hay otras vacunas que necesitas dos dosis de esas vacunas. Bueno, las personas que vayan a recibir las dos dosis, que ya se las están colocando, porque esto comenzó ya hace unas cuantas semanas, ya muchos van para la segunda dosis. De hecho, mi mamá, que está viviendo con nosotros acá en Estados Unidos, está en Orlando en este momento, ella ya se vacunó y ahora para finales de febrero va a recibir la segunda dosis. Mi mami tiene 82 años y ustedes no se imaginan la felicidad de mi mamá cuando se fue a vacunar, porque ella tenía mucho miedo a enfermarse, mucho temor a contagiarse fuera de su país, ella no tiene seguro médico acá, era todo un rollo, pero gracias a Dios logró ser vacunada y está feliz, 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 esperando su segunda vacuna. Entonces, la noticia hoy que da la CDC es que los vacunados con las dos dosis pueden saltarse la cuarentena, no tienen que estar en casa ya guardados. No quiere decir, escuchen, por favor, que a veces la gente oye, pero no escucha, escuchen. No quiere decir que porque ya tienes las dos vacunas tienes que andar sin tapabocas y estar todo libre y no cuidarte. No, eso es un error hasta que no nos den la orden de que ya nos podemos quitar los tapabocas, que ya no necesitamos el distanciamiento social, ese día lo hacemos. Mientras tanto, aunque estés vacunado, tú sigue llevando el cuidado y obviamente la alegría de que las posibilidades de contagio son más bajas que una persona que no la tiene, por supuesto. Así que, bueno, vamos avanzando. Estos son algunos de los titulares que están pasando en este momento. Ayer, la cadena CNN en español entrevistó al presidente de Colombia, al señor Iván Duque, lo tuve un ratico en la tele. En la hora que yo leo y veo noticias, escuché un poquito acerca de él porque le estaban preguntando que cómo él iba a controlar que todos los venezolanos que ahora están en Colombia, que les van a dar una protección temporal para que puedan trabajar y quedarse legalmente en Colombia, cómo iban a hacer para controlar que los que se van a llevar la vacuna son los venezolanos y no los colombianos. Esto se lo hizo una pregunta, se lo hizo el periodista de CNN al presidente Iván Duque y le dijo cómo usted va a controlar que las vacunas en Colombia se las van a poner los venezolanos que usted les está dando ahora la cobertura y no los colombianos. ¿Cómo va a manejar esto? Y el presidente dijo que eso ya lo tenían planificado desde antes. La idea es poder vacunar a todos los venezolanos que van a recibir esta protección legal y también a los colombianos. O sea que a ellos los están incluyendo dentro de esta nueva cobertura. Pero una persona que no vaya a tener esa protección temporal o que vaya a entrar a Venezuela en los próximos días después de que se dio a conocer este nuevo orden, entonces esas personas no van a ser vacunadas en Colombia. Van a tener que estar legalmente bajo el nuevo orden de esta protección temporal. Acá en Estados Unidos se conoce como el TPS. En Colombia es una protección parecida, temporal, que va a permitir que los venezolanos que están en Colombia se puedan quedar legalmente y trabajar, no ser vistos como unas personas de pronto que están allí y fastidiando o como muchas personas los hace sentir. Son seres humanos que han tenido que pasar muchos momentos difíciles y la verdad que damos gracias al presidente de Colombia por haber hecho esa bonita labor. De verdad que es un ejemplo porque Colombia no está como para recibir más gente. Colombia también tiene sus problemas, están con muchos casos de COVID. Pero sin embargo hay ese respiro para los venezolanos. Es como cuando acá le dan a uno el derecho a quedarse legalmente en Estados Unidos. Yo creo que allá en Colombia eso es lo que están sintiendo los venezolanos que van a recibir esta buena protección. Y bueno, México también es noticia porque autoriza dos vacunas chinas contra el COVID. Y hablando de México, el presidente de México que ya se recuperó del COVID dice que él no va a usar tapabocas. Él siempre va en contra de la corriente. Uno dice blanco y él dice negro. La CDC y los especialistas dicen que aunque te recuperes de COVID tienes que seguir usando tapabocas, pero no. Él va siempre en contra de la corriente. ¿Cuántos son así? Ay, por favor, ni levanten la mano. Yo no puedo con la gente que es necia. O sea, la Biblia los llama necios. Cuando la gente no hace caso, la Biblia los llama necios porque sabiendo que tienen que hacer algo, no lo hacen. Pero bueno, no vamos a entrar en camisas de once varas ni nos vamos a meter en problemas. Y por último, una tormenta helada está paralizando e impactando a los Estados Unidos. Esta tormenta helada ya se siente, ya está llegando. Estaba mirando que la próxima semana aquí en Little Rock la temperatura va a bajar como a menos 15, una cosa así como exagerada. Yo no sé, vamos a estar congelados un poco de tiempo. Pero la alerta viene para más de 50 millones de personas que en este momento están bajo una alerta del centro, obviamente, de meteorología. Dicen que esta tormenta es de nieve y de hielo y se extiende desde Texas hasta New Jersey. Son dos sistemas de tormentas que oscilan debajo de una masa de aire ártico penetrante que dará lugar a una gran cantidad de riesgos meteorológicos de invierno. Esto lo informó el Centro de Predicción del Tiempo. La noticia más importante será la tormenta helada que está en desarrollo en este momento que se extiende desde Arkansas, gracias, hasta Kentucky. Y esto podría paralizar las principales áreas metropolitanas durante los próximos días. Y sí, cuando vemos el mapa, se ve perfectamente la cantidad de estados que estamos en este momento bajo esa tormenta de hielo. Se está formando esa tormenta, han empezado a caer ya lloviznas con hielo en muchas áreas, están bajo advertencia. Esto incluye desde el área de Dallas y se extiende hasta Virginia. Así que ustedes, si están, por favor, en alguno de estos estados que acabo de mencionar, a cuidarse, a cuidarse, porque la verdad que el frío está tremendo. Ya el reloj marca las 7 de la mañana con 46 minutos. 7 con 46. Vamos avanzando en nuestro programa. Se acaba de llegar. Este programa se llama Un Día a la Vez. Mi nombre es Claudia Punzón. Estamos a través de OVM Radio, una emisora, por supuesto, transmitiendo en vivo. Si es la primera vez que nos escuchas, ¿qué tal si me dejas un mensajito acá en nuestro chat del programa? Estaremos contestándote con mucho gusto y mandándote un fuerte abrazo. Veo por acá a una persona que no había visto conectada, a lo mejor sí. Él me dirá, Lisandro Rondón, ¿cómo estás, Lisandro? Bienvenido. Por favor, escríbenos, déjanos saber desde dónde nos escuchas y cómo la estás pasando, en dónde estás. Tenemos en este momento oyentes desde Inglaterra, en Londres. Están allá nuestro querido Nachito y Raúl. Tenemos gente en Estados Unidos, en varios lugares de Estados Unidos. También, obviamente, en Perú, en Bolivia, Argentina, en España, en Grecia. Un abrazo para todos ellos. Bueno, avancemos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo controlar el colesterol. El colesterol, porque este mes de febrero es el mes de la salud del corazón. Ayer hablábamos de la hipertensión y cómo estar atentos a que nuestra presión arterial no se vaya a disparar. Una persona con presión arterial alta o hipertensa es más probable que tenga problemas del corazón. Entonces, ayer explicábamos cómo la sangre va en esos vasos sanguíneos y a veces, si la presión arterial está muy alta, esos vasos sanguíneos pueden afectarse de una manera que puede llegar a causar un infarto. Hoy vamos a hablar de otro enemigo del corazón. Se llama colesterol. El colesterol hay que aprenderlo a controlar. Y muchas veces, cuando vamos al doctor, recibimos esa noticia de que, ojo, tienes el colesterol alto. El colesterol es una sustancia que suena a fuerte, pero realmente es una sustancia suave, parecida a la grasa que se encuentra en el flujo sanguíneo y en todas las células de su cuerpo. El cuerpo genera todo el colesterol que necesita. Tener demasiado colesterol en la sangre puede llevar a un mayor riesgo de sufrir una enfermedad del corazón o un ataque cerebral. Por eso es muy importante, cada vez que vayas al doctor, cuando te hagas tus análisis, cuando te digan cómo está mi colesterol, porque tenemos colesterol bueno y colesterol malo, tratar de tener los niveles bien llevados para que no tengamos al final del día problemas tremendos. Así que hoy mi consejo es controlar el colesterol. ¿Cómo? Cuidando lo que comes. Todo empieza por esto, mira, por la boca. Si tú comes comida grasosa, estás comiendo fritos todo el tiempo, comiendo todas esas harinas y comida que no necesitamos, comida chatarra, pues lo más probable es que vas a estar en este momento o en poco tiempo viéndote afectado en tu salud. Hay que aprender a controlar la boquita. Comer es delicioso, creo que es uno de los mayores placeres de la vida. Saber comer también es un buen placer, pero seamos medidos, seamos medidos. Hay que aprender a manejar y la Biblia habla de tener dominio propio. Y yo sé que esto a muchas personas les cuesta. Les quitan el azúcar, les quitan las grasas, las harinas, y las personas siguen haciendo pecaditos y siguen haciendo sus trampitas porque no pueden quitar esas costumbres. Pero yo quiero decirles que todo se puede en la vida. Con la ayuda de Dios, con oración y también poniéndote en esa tarea de que sí lo voy a lograr. Toca empezar de a poquito. Uno no puede hacer cambios bruscos. Yo les estaba poniendo hace unos días el ejemplo de que yo toda la vida dije que yo detestaba el té, no me gusta el té. Cuando me ofrecían té, yo, uy, no, guácale. Llevo tomando té por lo menos un mes. Antes del desayuno me estoy tomando un té caliente, lo más rico. No me sabe rico, pero yo trato de que me sepa rico. Prefiero un café, obviamente. Pero el café me lo tomo después en el desayuno. Me recomendaron un té para empezar el programa, para estar tranquila, para que mi estomaguito, que es el que sufre aquí en este cuerpo que ustedes ven, mi estómago es el que tiene todos los problemas. O tuvo, porque en este momento me siento sana totalmente. Pero es el que ha sido más lastimado, ¿no? Entonces, trato de moderar. Si yo me la pasara comiendo fritos, si me la pasara comiendo comida chatarra todo el día afuera, créanme que me la pasaría en el hospital, porque a mí me cae pésimo todo lo que son fritos, todas las harinas, por eso yo tengo que estar controlando. No voy a decirte que no me las como. De vez en cuando, de vez en cuando, me como una dona. Antes yo comía donas, cuando vivía en Miami, con David, mi compañero de radio, era nuestro desayuno de todos los días. Café con donas. Hasta que llegó un punto en que los dos nos enfermamos y dijimos, no más donas. Y de verdad que sí me encantan, pero ahora es de vez en cuando. Por allá, un antojo para llevarle a mis nietos unas donas y me como una con ellos, pero no como antes, que era pues todos los días una dona. Antes no me volví como una dona. Yo creo que estaba a punto de reventarme. No, 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 estaba gorda, pero eso es por gracia de Dios. Así que nada, a cuidar el colesterol. Y uniéndonos a este cuidado de nuestra dieta y de cómo cuidarnos efectivamente, vamos a agregar a esa lista que hemos venido hablando. La voy a repasar solamente para los que se han perdido los programas anteriores, pero ustedes la pueden buscar en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Todas las recomendaciones que he dado. El salmón, vegetales de hoja verde, debemos comer canela, agregar a nuestra dieta huevos, semillas de chía, hemos hablado del cúrcuma y pimienta, yogur griego, nueces. También hablamos del brócoli, de unirlo en nuestra dieta, aceite de oliva extra virgen. Ayer hablamos de la linaza como un alimento increíblemente saludable y que ayuda a perder el peso y quemar toda esa grasita que tenemos extra. Y hoy vamos a hablar de algo que sabe a rayos y centellas. Sabe a rayos y centellas. Para las ensaladas, delicioso, porque en las ensaladas sabe mejor. Pero cuando te lo tienes que tomar en una cucharada o una copita, ay, Señor Jesús, siente uno que le quema todo lo que está adentro. Pero es buenísimo, es bendito, es buenísimo. Se llama vinagre de manzana. Muchas personas toman vinagre de manzana en ayunas para bajar de peso. De hecho, si tú te pones a investigar sobre el vinagre de manzana, hay cantidades de recetas y cosas para uno tomarlo porque dicen que es buenísimo. Escuchemos para qué sirve el vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene muchísimos beneficios para la salud. Si bien está hecho de manzanas, el azúcar en la fruta se fermenta en ácido acético y el producto resultante contiene menos de un gramo de carbohidratos por cuchara. Se ha demostrado que el vinagre de manzana mejora la sensibilidad a la insulina, reduce los niveles de azúcar en la sangre en ayunas y también puede reducir la respuesta del azúcar en la sangre hasta un 20%. En un estudio, las personas con un control deficiente con su diabetes tuvieron una reducción del 6% en el azúcar de la sangre en ayunas cuando tomaron dos cucharadas de vinagre de manzana antes de acostarse. O sea que aquí estamos viendo que funciona en ayunas y funciona antes de dormir. El vinagre de manzana también puede retardar la evacuación gástrica y ayudar a que te sientas lleno más tiempo. Sin embargo, esto puede ser un problema para quienes tienen gastroparesia o una afección de retraso en la evacuación gástrica. Esto pues obviamente no lo recomiendan. En conclusión, para incorporar el vinagre de manzana en tu dieta, comienza con una cucharadita mezclada en un vaso de agua diario. Después, aúméntala a dos por día. En conclusión, el vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir los niveles de azúcar en la sangre y ayudarte a que te sientas llenito más tiempo. Ahora, si estás interesado en bajar los coronakilos, los coronakilos, entonces vas a poder encontrar esta información increíble porque dicen que ayuda a bajar de peso. Así que bueno, ahí te dejo todos estos consejos que los tomo también para mí. Acá en la casa mantenemos siempre el aceite, perdón, el vinagre de manzana. Mi esposo se lo toma de vez en cuando. No es tan rutinario porque le cuesta hacer cosas en rutina, pero ya se lo han recomendado, ya le han dicho que es bueno para la gota, el sufre de gota, que es una condición muy dolorosa, donde se acumula ácido úrico y cuando se acumula el ácido duele muchísimo. Yo he visto a mi esposo aquí en esta casa llorar del dolor porque dicen que el dolor se compara como si se te fracturaran los huesos y tienes que caminar. Es una cosa súper dolorosa y se hacen esas inflamaciones en las coyunturas, en los brazos, en los núdulos, o se pueden hacer en los codos, o se pueden hacer en el dedo gordo del pie, en las rodillas. Mi papi sufría de gota y lo vi sufrir. Me acuerdo de verlo en cama y sacándole el líquido de la rodilla. Es horrible. Y dicen que el vinagre de manzana en ayunas ayuda también a las personas que tienen tanto ácido úrico. El ácido úrico lo produce en ciertas comidas, pero también hay personas que en su sistema producen muchísimo ácido úrico y son las que tienen tendencia a sufrir de gota, que le dicen la enfermedad de los reyes, porque le da a las personas que mi esposo no es rey, ni come todo esto que voy a mencionar, pero los que sí comen así son los que pueden tener tendencia a enfermarse si tienen mucho ácido úrico, porque les da a las personas que toman vino, el vino tinto es malísimo para una persona que tenga problemas de ácido úrico, carnes rojas, son prohibidas las carnes rojas, y de ahí una lista como de 80 cosas que no pueden comer. Así que con mi esposo en estos 13 años que llevamos casados, he aprendido a conocer esa lista y la verdad que no es fácil. Cuando te dicen no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto, se siente un poco frustrado. Él ya murió a la idea de no comer carne y la reemplaza por tofu o la reemplaza por pavo y comemos mucho pescado, pollito, pero él obviamente, imagínate, somos acá familia Colombo-Argentina. Cuando los argentinos acá en Arkansas hacen dos asados, mi pobre esposito sufre porque solamente el olor del asado ya lo deja mal, pero le hacen las pechugas de pollo, le hacen otras cosas que él pueda comer, pero no es fácil sufrir de la salud, de verdad que no es fácil. Bueno, vamos a cambiar el tema y vamos a buscar la reflexión de nuestra cabullita. ¿Cabulla Giraldo no ha aparecido o soy yo que no la he visto? Quiero invitarles rápidamente a que se puedan registrar al final del programa. Voy a dar toda la información al próximo taller que va a tener la emisora en estos próximos días, el 20 de febrero, para ser más exactos, de 10 de la mañana a 12 del día, es el segundo workshop de OVM, donde se estará aprendiendo sobre liderazgo, manejos de los medios de comunicación en tiempos de pandemia. Va a ser online vía Zoom y también presencial en los estudios de OVM Radio en Miami. El teléfono, si te quiere registrar, es el próximo sábado 20 de febrero a las 10 de la mañana y el teléfono es el 786-302-9247, 786-302-9247. Y también recuerden que los planes funerales hasta para siete personas por 50 dólares están aquí, para ti, para tu familia, llamando a la señora López al 954-512-3266. 954-512-3266, el teléfono para que te hagas a tu plan funeral. Tú tienes derecho a morir dignamente y a que te entierren tú dejando todo planificado. Yo lo estoy haciendo y te invito a que tú lo hagas también. 954-512-3266. Y para cerrar, acá está ya nuestro reto del día. Y dice, el clima se ha enfriado en medio mundo, afectando a todos. Solo podemos confiar en Dios, quien es el único que puede calentarlo, purificarlo, para que caliente nuestros pulmones y nuestro espíritu. Nos llene no solo de aire tibio, sino de su amor. Confío en Cristo. Tú marcas mi rumbo, Señor, y te entrego todo, pues tú me diste todo. Te doy mi vida para que me guíes y me protejas. Solo tú sabes cuánto yo puedo dar. Ese es el reto del día de nuestra linda cabullita, que se nos une cada mañana para compartir con nosotros estos pensamientos. Inspiración de Dios, por supuesto, que ella nos da. Al terminar con OVM Radio, vamos a repetirlo nuevamente y obviamente dejarle este lindo mensaje a todos nuestros oyentes. Será hasta mañana y gracias a todos los que se conectaron en nuestro programa. Será hasta mañana. Chao, chao. Bendiciones. Vamos a cerrar acá nuestro micrófono y damos gracias a Dios por todos los que se conectaron a esta hora. Vamos a repetir ese reto que está súper lindo, mi cabullis. Aquí lo voy a leer otra vez. Dios, ay Dios mío, acá está, mi segmento patrocinado por Clinics. Mira que la alergia ha bajado. A pesar de que ha estado tan frío afuera, yo me he sentido mejor de mi alergia. Dice, el clima se ha enfriado en medio mundo afectándonos. Solo podemos confiar en Dios, quien es el único que puede calentarlo, purificarlo, para que caliente nuestros pulmones y nuestro espíritu. Nos llene no solo de aire tibio, sino de su amor. Ahora viene una declaración muy linda de parte de Cabullita. Dice, confío en Cristo. Tú marcas mi rumbo. Señor, y te entrego todo, pues tú me diste todo. Te doy mi vida para que me guíes y me protejas. Solo tú sabes cuánto yo puedo dar. Qué lindo. Gracias, mi cabullita hermosa. Está totalmente robable. Ustedes lo pueden sacar acá de nuestro chat del programa. Y lo pueden copiar en sus redes sociales. Y, por supuesto, darle el crédito a Cabullita Giraldo. Lo puedes pegar en tu muro. Y mira, todos los días alguien va a recibir algo hermoso de tu parte. Así que está esa oportunidad hermosa de que lo puedas compartir con otras personas. Bueno, rápidamente quiero dar algunos consejitos más que se quedaron fuera de nuestro programa hoy por tiempo. Y es en el tener cuidado. Toda esa información que voy a dar está puesta ya en nuestra página o grupo de Claude Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Las adopciones y fomentadores de mascotas han aumentado. Muchas personas en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, han querido conseguir un perrito, una mascota, un gatito. Bueno, mucho cuidado en dónde lo vas a conseguir porque los estafadores están a la orden del día. Y también se están aprovechando las personas que andan buscando un gatito, un perrito. Mucho cuidado porque si te piden dinero a través de un Cash App, Bitmo, Cell u otra aplicación, debes parar. Esta es una bandera roja. Si estás pensando en agregar una mascota a tu familia, hay consejos que tú puedes encontrar para ir a un lugar correcto y adoptar un perrito, un gatito. Pero no te dejes robar por internet. Esta información y cinco consejos están puestos en nuestra página. También hay información de cómo las vacunas contra el COVID-19 son una herramienta importante. Escuchen bien, colocarse la vacuna no es un crimen, no es un pecado, es un beneficio para que esta pandemia pare. Dice esta nota directamente desde la CDC que las vacunas contra el COVID-19 son una herramienta importante para ayudar a poner fin a esta pandemia. A medida que más vacunas estén disponibles, más personas podrán hacerlo. Y cuando hay una vacuna a tu alcance, prepárate para tu cita recordando lo siguiente. Cuando vayas a irte a colocar la vacuna, utiliza la mascarilla si acaso dos. Mantente a seis pies de distancia de los demás en la sala de espera o en la línea. Lee la hoja de los datos que recibas. Mantén la tarjeta de registro de vacunación que te den. También regístrate para la seguridad y revisarte con el médico después de la vacunación. Toda la información está puesta en nuestra página de Claudia Pinzón. Sirve a nuestra comunidad para que por favor lo sigan visitando. Y por acá también estamos viendo que las alergias del maní afectan a más de 4.6 millones de adultos en los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes son alérgicos al maní? Sabes que una persona que es alérgica al maní y no lo sabe, puede comer maní y en un momento se le puede incluso hasta cerrar este tractor respiratorio y la persona poder sentir que se está ahogando. O se pueden brotar, salirles muchos granitos, ronchas, porque son alérgicos al maní. Así que mucho cuidado si has notado que últimamente cuando comes maní y te pones mal, puedes ser alérgico y tu cuerpo está rechazando el maní. Según dice este estudio, las alergias al maní afectan a más de 4.6 millones de adultos. Así que toda esa información la pueden seguir buscando en nuestra página, incluyendo la nueva botella que sacó la empresa Coca-Cola totalmente hecha de plástico reciclado. El producto que viene dentro de la botella no es tan saludable, pero lo que sí va a ser saludable es que utilicen ahora estos plásticos en vez de vidrio y otros elementos que pueden ser dañinos para nuestro país. Así que ustedes pueden seguirla consumiendo si creen que es lo que tienen que hacer, pero lo bueno es que salió una nueva botella hecha 100% plástico. Y otra nota que la voy a leer en estos días en el programa es la ex primera dama, la señora Michelle Obama, va a estrenar una nueva serie infantil en Netflix. Toda la información la tengo puesta en nuestra página para que la lean. Se va a llamar Waffles más Mochi, un programa infantil donde va a compartir recetas, por supuesto, para los niños. Rápidamente, para despedirnos, voy a dar dos veces o una vez más el teléfono de los planes de funeraria y del taller de workshop y también dejarles saber que ese mismo sábado 20 de febrero, después de que se acabe todo el taller y todo en la tarde, a las 6 de la tarde, las instalaciones de OVM Radio, se van a estar haciendo una reunión de parte de One Vision Ministry, que es la cobertura de nuestra emisora. Va a haber un servicio, va a haber palabra. Si tú quieres asistir el sábado a las 6 de la tarde, las instalaciones de OVM Radio, puedes hacerlo, nos puedes confirmar tu asistencia porque al final del servicio va a haber algunos alimentos que van a compartir. Obviamente todo con el protocolo de limpieza, desinfectantes, mascarillas, guantes, etc. Es compartir un poco la palabra de Dios. 6 de la tarde, el próximo 20 de febrero, en los estudios de OVM Radio. Ese día va a haber gente en la emisora porque en la mañana es el taller y en la tarde es el servicio. Cualquiera de las dos, si necesitas información, 786-302-9247. Y los planes de funerales con la señora López al 954-512-3266. Ahora sí, llegamos al final. Gracias a todos los que se conectaron en este día. Saludos a Cleirín Pacheco desde Arauca, Colombia. Un abrazo. Teresita Revuelta dice buenos días y bendiciones. Marleni Castañeda dice buenos días, Claudita. No hagas tuya la alergia. Recuerda lo que confiesas, recibes. Ay, es un decir. Yo no me caso con nada de esas cosas. Tranquila, Marlencita. Un abrazo. Digo mi alergia porque soy yo la que la tengo. No es porque la hago parte mía. Bueno, sí, es parte mía porque me da a mí todos los días. Pero no, sin fanatismo, Marlencita. Te quiero. Un abrazo. Por acá dice, bueno, Cleirín Pacheco que está desde Arauca. Por acá está también Cabullita que ya dejó su reto del día. Normita Cabáñez dice feliz día para todos. También Ninfa nos colocó en varias oportunidades en el chat los planes funerarios. María Muñoz nos saluda desde Barranquilla. También está por acá Digna. Dice, por eso me encanta Nico y Tintín. Igualitos a la abuelita. Ah, bueno, porque les llevo donas a veces. Daniel Jiménez, buenos días. Ignacio y Raúl. Nachito, cuando vengas a Londres a visitarnos te daremos solo té. Ya cuando vaya a Londres voy a estar ya entrenada. Claro que sí. Me encantaría poderlos ir a visitar. Creo que ese es uno de mis lugares que quiero ir a Londres. Tengo varios sitios. No sé si me va a alcanzar la vida o el tiempo y la plata para ir. Pero gracias porque allá me gustaría llegar algún día. Celaya López dice Maryland está cayendo agua con hielo. Sandra Susana nos saluda desde Orlando, Florida. Glorita Espinosa, Lisandro Rondón. Está también Vilma Fernanda dice acerca de Tron. Me estoy de acuerdo contigo, Claudita. Jenny Alba dice hola, buenos días. Muy bendecido. Hoy un día más de vida. Gracias a Dios. Dulce sensación. Tortas nicas. Está conectado. Manuel Marshall, buenos días. John Aragón, buenos días. Caballeros. También está por acá. A ver quién más. Irlen Clear, que ya la saludé. Natividad Morato. Gracias, Natividad. Qué lindo nombre. Gracias por estar con nosotros. Martica Monsalve dice mía. Sanidad completa. Gracias a Dios por su recuperación. Gracias a Dios. Luz Pamela. Gracias por conectarte con nosotros. Magali Díaz. Juliana Torrico dice muy buenos días, Claudita. Dios te bendiga grandemente en este nuevo día desde Perú. Un abrazo para Katia Pacheco. Un abrazo para Magali Díaz. Para Elis Melia Quesada. Para Digny Virita desde la isla de Creta en Grecia. Para Fronzi Rossi Vargas, quien nos saluda también en este momento. Esmeralda Severino. Yerinelda Esteves. Gladys Méndez. Marta Monsalve. Está también por acá conectada Jackie Mercado. Mayra Maqueira. Anita Paredes. Rosa Díaz. Brenda Landrao, que dice saludos a todos. Margarita Espina. Emeterio Calcina. Dominga Mercedes dice buenos días, Claudita. Pilar Espinosa. Está también Mabel Bello. Judy Reynoso desde Miami. Nos manda un abrazo. Barbie también desde Naples. Y Marta Centeno. Para todos ustedes que nos saludan, un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a ustedes también. Nos vamos, pero regresamos mañana. Si Dios nos da vida y salud a las 7 de la mañana. Ahora este de los Estados Unidos. Si les gustó este programa, denle dedito arriba. Corazoncito. Y a compartirlo con otras páginas para que sigamos creciendo. Chao, chao. Bendiciones. Chao.